Hola amigos que nos ven a través de la página Sainalto 2021-2024 El día de hoy nos encontramos en la comunidad de Francisco I. Madero, mejor conocido como San Isidro Aquí les vamos a mostrar la fiesta patronal de esta comunidad En la cual veneran al señor San Isidro, santo patrono de aquí El cual le rezan mucho para que haya lluvia Ya que estos son días de lluvia todos estos meses Y de cosecha y todo eso Esperemos que este sea un buen año Y acompáñenos a este bonito video En donde les estaremos grabando los puestos Las danzas y al santo patrono Así que vámonos Bueno amigos como podremos ver aquí está un viejo de la danza Por el momento no hay danza pero vamos a grabarles un poquito de la gente Pues vamos a grabarles a la iglesia No vamos a grabarles un poquito de la banda Bienvenido Y bueno amigos que nos ven a través de la página Sainalto 2021-2024 Aquí nos encontramos Con el santo patrono San Isidro Labrador De la comunidad De Francisco I. Madero Mejor conocido como San Isidro Esperemos que en los próximos minutos Haya danzas para poder grabarlas Si no como quiera les grabaremos Los puestos de comida Y todo eso Muy poca gente lo sabe Pero yo soy originario de esta comunidad Mi madre y mis abuelos son de aquí Y pues es muy bonito venir aquí A las raíces de uno Hace algunos Hace como una hora se terminó la misa Pero aquí estamos La gente sigue viniendo Como podríamos ver Ahí está un gran devoto De San Isidro Labrador Se ve que es muy creyente Y eso es muy bueno Para esta comunidad Esperemos que este año Ayuda mucho Así que continuamos Con este gran recorrido Oye joven ¿Cree que haya danzas el día de hoy? Ahorita ya es tanto Pero van como por turnos Van por turnos Ahorita están descansando ¿Verdad? Sí Buenas tardes amigo ¿Usted cómo se llama? Manuel ¿Manuel es originario de aquí De San Isidro? Sí ¿A qué hora se irá a ver danzas? No, no sé Yo creo que era la ciudad Ah, ahorita ya se acabaron Hasta más al rato Ahorita ya Ya me quemo los hoyos No empiezan a ver danzas Que vienen Pero si no Pero si va a ver más al rato No una noche Un ratito Un ratito más No, un ratito más Ah, muy bien ¿Cómo dice que se llama? Manuel ¿Manuel qué? Gómez Gómez Ok Yo más o menos Le planteé por allá No tiene un sol Ya por ahí Ok Ok Aquí para estar pendientes Para grabarlos Sí Bueno, muchas gracias A veces seguimos grabando Bueno amigos Como podremos ver Ahí están los danzantes Sí Aquí un niño le quiere mandar saludos a alguien Dígame Le quiero mandar saludos a mi tía Toña Su tía Toñita ¿De dónde es ella? De aquí De aquí de San Isidro Sí ¿Cómo se apellida ella? No sé ¿Cómo se apellida usted? Jesús Aarón Ramírez Vargas ¿Jesús qué? Aarón Ramírez Vargas Bueno, un saludo para Jesús Ramón Sí Aarón Ramírez Vargas Ok Para su tía Toñita Muy bien amigo Chóquela Es todo Y bueno amigos Aquí la gente del municipio Bueno, de la comunidad de San Isidro Se ve que son muy amigables Todo muy bonito Vamos a mostrarles un poquito De los puestos que hay aquí ¿Ya son instructores? Miren amigos Como podrán ver Ahí hay algunos tractores La gente de esta comunidad Los trajo para que el padre Amadeo Los bendiga Los bendiga Y así pues Tengan una muy bonita cosecha Y se den muy bonitos frijol O el maíz que siembren Y pues miren Se ve que hay mucha gente El estacionamiento está lleno Aquí la capillita del señor San Isidro También está muy llena Y déjenles muestro un poquito De los bonitos Juegos Y de los puestos que hay de comida Buenas tardes ¿Usted cómo se llama amigo? Albeiro ¿Albeiro qué? Albeiro Ramírez ¿Usted es originario de aquí? No, de aquí es mi señora ¿Cómo se llama su señora? Mireia Vargas Mireia Vargas De los Vargas de aquí, ¿verdad? Vargas Cabral Vargas Cabral ¿Un saludito para quién? Un saludo para todos los de aquí del rancho Los que estamos, los que somos Claro que sí Ah, este compas sí lo conozco ¿Cómo anda Manuelito? Bien Yo soy Yo soy este Nieto de don Manuel Aldaba Ya que falleció hace Menos de un año Un año, sí ¿Cómo ha estado usted? Muy bien ¿Está todo muy bien? Bien ¿Ya está preparado para la danza? Sí, ahí está Qué bueno ¿Cómo? ¿Horanda del Chamuco, verdad? No, bien ¿Qué? ¿Qué? Ahí trae su raspado, ¿verdad? Sí Está muy bien Su raspado y su cuerno de chivo Su raspado y su cuerno de chivo A ver, échale una bailadilla ¡Viva el Chavo! ¿Viva el Chavo? No, no Esta es la página de la presidencia municipal El Chavo, ¿verdad? Bueno, es que tenemos dos páginas ¿Ya? Sí Hoy te andamos transmitiendo para el municipio de Zainalto Y al rato para la de nosotros Bueno, es que le seguimos grabando un poquito de los puestos Nos vemos Buenas tardes Ándale, muchas gracias Saludos ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Lo grabamos? Nada ¿De la Bollos Vite? Sí Cuando Bueno, ahí el compañero Carlos se quedó ligando Y bueno amigos de Zainalto, sigamos con esta transmisión Bueno, realmente es un video grabado Pero se lo resubiremos más a rato que llegamos donde haya señal Pregúntale, ¿qué es? Pregúntale, ¿qué te vende aquí? Pregúntale, ¿qué te vende aquí? No A ver, vamos Pregúntale, a ver, vamos Y bueno amigos de Zainalto Aquí tenemos los inflables Los niños saben que se están divirtiendo mucho Como podemos ver el compañero Luis Ángel También se está divirtiendo mucho No todos los días se ven este tipo de inflables Aquí en esta comunidad Así que es momento de que los niños aprovechen Y también las señoritas, claro que sí Aquí tienen las aguas frescas De piña De coco y de jamaica Y aquí tienen los taquitos Que me imagino que más adelante los vendremos a probar A ver qué tal Creo que ya se está poniendo la danza Bueno en lo que se ponen vamos a grabar un poquito más de los puestos Aquí está otro puesto Nacho ¿Ustedes dónde es? De Cantuna De Cantuna O mucho gusto Bueno en un ratito venimos más a consumirle Para ver qué tal Qué buen sazón tiene ¿Qué tal la danza? De hecho huele muy bonito a hookage ¿Verdad? ¿Qué comeremos a rato? Cuéntanos qué es lo que vamos a consumir Tortas Hamburguesas Bueno hamburguesas creo que no pero tortas Sí hamburguesas Sí Hamburguesas O taquitos Unos duros preparados ¿Qué nos recomiendas? ¿Tú qué eres ordinario de aquí? Uno de cada uno Bueno hay que probar dos Dos de cada uno Sí Acá yo sí tengo mucha hambre Bueno vamos a ver si la danza ya está Creo que Vamos a grabar un poquito de la danza Sí ya se están poniendo Ahí están los duros preparados Ahí por si quieres Dicen que están muy buenos Muy buenas tardes ¿Qué venden aquí? Preparados, tostadas muy bonitos Duros preparados y tostadas ¿Verdad? Ajá ¿Ustedes de dónde son? De Luis Moya ¿De Luis Moya? Ah muy bien ¿A cuánto los duros? ¿Qué los esperamos al coleadero? A 20 ¿Cuándo va a haber coleadero? A 20 pesos Sí ¿Y no fían? No No Bueno pues ya En efectivo Hay que consumir aquí los duros preparados a 20 pesos Y acá para los compas a 15 ¿Verdad? Sí El aguacate Oye ahorita anda bien caro ¿A cuánto anda el kilo? ¿No sabe? 192 ¿Cuánto? 132 ¿132? Anda más caro que la carne ¿No? Sí Sí ¿Ustedes de dónde son? De Luis Moya ¿De Luis Moya también? ¿Todas? ¿Y cuándo va a estar el coleadero allá? El 28 ¿28? ¿De este? ¿Y quién va a estar tocando? No se sabe pero el 22 hay baile ¿Hay baile? Ah bueno pues ahí nos veamos Sí Muy bien ¿Con quién tengo el gusto? Hay que animar aquí al negocio Hay que entrar así que toda la gente venga y les consuma Me gusta por Arminda Valles Herrera Arminda Valles Herrera Bueno mucho gusto Y por Yoaly Castro Yoaly Castro Bueno muchas gracias de que seguimos grabando Ándale bye Hasta luego Como podríamos ver amigos ya se está preparando la danza Ahorita creo que es la danza del cerro Oye Oye Luis es la danza del cerro verdad Ah pues vamos a grabarlos Bueno amigos aquí tenemos la danza del cerro de San Antonio De donde somos originarios Oye Luis es la danza del cerro de Saludos Y la danza del cerro de San Antonio Buenas tardes, ¿cómo anda? Sí, andamos aquí en San Isidro, Labrador, en la alza de San Antonio. La alza de San Antonio, ¿verdad? Sí, andamos en Nueva Danza, muchos burritos nuevos. ¿Andan muchachos nuevos? Muchos muchachos nuevos, ahí está allá. ¿Chiquillos o ya grandes? De todos traen. Hay medianos y chicos, sí. Pero ahí anda la danza. ¿Usted es el que organiza la danza? Tete y yo. Usted y Tete, ¿verdad? Sí. ¿Usted cómo se llama? Francisco Hernández. Francisco Hernández. Bueno, sí lo conozco, pero para que salga aquí en el video. Vienes en Pico, ahí sale. ¿Ya terminaron? Ya. Bueno, los amigos de la danza del carro de San Antonio ya terminaron. Y ya se van. ¡Oh, es que aquí va la... ¿Va la pelegrenación? ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias. Y bueno amigos que nos ven a través de la página Sainato 2021-2024 Hasta aquí terminamos el video Nos vemos hasta la próxima Compartan este video si les gustó Y denle me gusta Y adiós Y bueno amigos para la comunidad de San Isidro Esto es una tradición Esperemos que este año sea un buen año Lleva mucho Ya que el señor San Isidro Labrador Es uno de los atrayentes de la lluvia Y bueno para terminar con este video Vamos a echarles el ritito de la lluvia El cual dice así Ya con eso Bueno amigos de Sainato Como podrán ver ya viene la danza En honor al santo patrono El señor San Isidro Ahí pasó uno de los integrantes de la danza Haciendo el gran llamado a la lluvia El cual va así Así va más o menos Esperemos que este sea un buen año Lleva muy bonito En todas las comunidades No solo del municipio Sino de todo el estado de Zacatecas Ahí como podrán ver Viene el líder de la danza Don Manuelito Viene la danza del Cerro de San Antonio Y otra danza La cual no hemos entrevistado Pero ya en su momento Lo entrevistaremos ¡Tienes para la schedules con el municipio! 5 La ciudad de San Antonio Gracias.